Con la presencia de la Autoridad Regional de la Junaet, el Coordinador del IPS Nelson Douglas y la Gobernadora Provincial de San Felipe, Patricia Pofa, se hizo un punto de prensa en el Instituto Provisional de San Felipe para informar el tema de la renovación y revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE. Con la presencia de un estudiante que aprovechó a hacer el trámite, se ha hecho un llamado para que acudan a hacer estos propios trámites. Bueno, estamos hoy día aquí en San Felipe, dando inicio a un proceso que la verdad nos tiene muy, muy felices porque estamos aumentando los puntos de atención para todos los estudiantes de la región. Hoy día estamos en San Felipe, pero tenemos en cada una de las provincias una oficina de IPS Chile Atiende, dando renovaciones de tarjetas y desde abril vamos a estar revalidando también las tarjetas del 2012 para que sean utilizables durante el 2013. Así que estamos muy contentos, hoy día hemos hecho una reposición in situ, lo cual demuestra que estamos entregando las tarjetas en el mismo momento a los estudiantes que necesiten su tarjeta para transportarse con el valor rebajado que les da la ley en este país. También tengo que recordar que tenemos un punto de atención en los SANDES, en los SANDES también se va a poder hacer la reposición in situ y la renovación de estas tarjetas. ¿Cuántas personas se tienden normalmente diariamente a cándida? En lo que es... En distintos ámbitos. En distintos ámbitos, alrededor de 300 personas diarias. La revalidación significa que la tarjeta que tiene vencimiento al 31 de mayo del 2013, debe ser revalidada para que tenga funcionamiento desde el 1 de junio del 2013 hasta el 31 de mayo del 2014. Por lo tanto, requerimos en ese momento una renovación donde nosotros le vamos a colocar un sello a esa tarjeta y esa tarjeta va a tener una duración durante el año académico correspondiente. Este es cumplir una vez más los compromisos de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hoy día Chile Atiende, la plataforma Chile Atiende que nos ha dado tan buenos resultados, también toma este desafío, este nuevo hito de poder entregar la revalidación y la reposición de la TN. Un requisito que estaban pidiendo los estudiantes poder tener más lugares para poder hacer este trámite que sea rápido, que sea ágil. Pero también recordar lo que un poco decía el director regional de Junaep. A partir del 1 de junio van a estar otra empresa externa que va a ir a los establecimientos educacionales previa coordinación de la Junaep para poder hacer lo que es la revalidación de la tarjeta TN para que sea el año 2013 hasta el 31 de mayo del 2014. Así que hacer el llamado a los estudiantes a venir a Chile Atiende, hacerlo acá. Aquí está San Felipe y los Andes haciendo este trámite. Chile Atiende, aquí en Merced, en horario de oficina. Así que felicitar a toda la gente de Chile Atiende que está aquí en San Felipe. Cabe recordar que la Tarjeta Nacional Estudiantil cumple una determinada cantidad de requisitos. Y lo más importante, tal como lo han señalado las propias autoridades, es hacer cumplir y buen uso de este documento.